Dice así la escritura en Ezequiel capítulo 33 verso 30 en adelante En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas y se dicen unos a otros, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras pero luego no las practican me halagan de labios para afuera pero después solo buscan las ganancias injustas en realidad tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento oyen tus palabras pero no las ponen en práctica no obstante cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse sabrán que hubo un profeta entre ellos es una palabra poco amistosa porque depende de cada uno de nosotros como respondemos a la palabra y estamos hablando de decir Señor ven Espíritu Santo ven llénanos, 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 muéstranos a Jesús muéstralo lo que no está bien en nuestra vida háblanos esta semana, háblanos, háblanos y puedo mencionar varios ejemplos pero no los voy a mencionar la persona pero si los ejemplos o quizá ni siquiera los ejemplos pero en esta semana he escuchado muchas cosas incluidas de mi propio corazón hablando a mi vida de lo que no le agrada al Espíritu Santo que yo piense, que yo mire, que yo hable, que yo toque entonces cada uno de nosotros tiene que hacer una introspección en su relación personal con Dios cuanto de lo que tú me hablas cada domingo, cada miércoles, cada día es parte de una oportunidad para mi vida de que yo haga cambios en aquello donde aún estoy cojeando cuando leí ese texto hace muchos años lloré un buen rato dije Señor yo pensé que me escuchaban yo pensé que escuchaban mis palabras cada uno debe evaluar su corazón queridos preciosos hermanos desde las puertas para adentro equipamos a la iglesia, equipamos a los santos edificamos la iglesia, enseñamos la palabra traemos el diseño de Dios nos sumergimos en su presencia enfocamos nuestra adoración en Él cada vez que entramos desde esas puertas hacia adentro es aquí donde todos estamos quietos expuestos a la presencia de Dios y el Espíritu Santo paseándose en este lugar y tocando nuestras vidas desde esas puertas para adentro pero desde esas puertas para afuera se trata de mí, de mis decisiones de mis pensamientos, de cómo reacciono, de cómo hablo de cómo pienso, de qué es lo que hago qué decisión tomo fue un tiempo extraordinario de adoración pero no solamente para sentirnos llenos emocionalmente de la presencia de Dios no para eso fue para demostrarlos que Él está aquí en medio nuestro porque si no respondemos emocionalmente a su presencia no tenemos al Espíritu Santo pero lo tenemos está con nosotros y es nosotros por eso reaccionamos por eso cantamos por eso levantamos las voces por eso decimos sí Señor estoy de acuerdo con eso hay una respuesta nuestra definitivamente hemos resuelto entrar en un tiempo de búsqueda y lo estamos haciendo de todas de distintas maneras ayunando hoy día es el onceavo día de ayuno si alguien se quiere sumar lo puede hacer vamos a ayunar hasta el seis de abril y ese día a las tres de la tarde vamos a abrir las puertas para que lleguen todos los que quieran y solamente vamos a derramarnos en la presencia del Señor y vamos a ver cosas que nunca hemos visto pero depende de nosotros tuvimos una reunión de hombres el viernes extraordinario los jóvenes se juntaron ayer el viernes también de la tarde los jóvenes pro este fin de semana comenzamos nuestro bienvenido a la viña nosotros no estamos caminando a tientas ¿me entiende? no voy así nosotros estamos caminando intencionadamente buscando la llenura del Espíritu Santo en esta casa no estamos a tientas no estamos con los ojos cerrados estamos con la mente puesta en esto ¿amén? la palabra dice en Jeremías capítulo 29 verso 11 al 14 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza ¿amén o no? esos son los planes de Dios para nosotros no inventemos la pólvora no no tratemos de irnos en una volada extraordinaria de super hiper mega espiritualidad no no hablemos de que somos arcángeles serafines esta es la realidad Dios tiene planes de bienestar Dios anhela lo mejor para nosotros y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza ¿amén o no amén? el Espíritu Santo está aquí para convencernos de pecado de justicia y de juicio pero para soplar sobre nosotros esperanza para darles un futuro y una esperanza entonces ustedes dice entonces la viña de Portomón y toda la iglesia de esta ciudad y del país en el nombre de Jesús entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé vendrán a suplicarme danos más de tu Espíritu Santo más de tu Espíritu Señor más de tu Espíritu llénanos cada mañana más de tu Espíritu te suplicamos por más de tu Espíritu entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán aleluya y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón por eso cité el texto anterior buscarlo de todo corazón tú eres un hombre de voz hermosa que entona lindas canciones de amor pero no te escuchan me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón y mira lo que dice ahora y esto me emociona me dejaré encontrar me dejaré encontrar afirma el Señor y los haré volver del cautiverio otra versión dice de la esclavitud amén quien cree que esta palabra es de parte del Señor amén amén o no amén amén por esa misma razón primordial por este texto enseñamos esto el domingo pasado nos quedamos aquí hablando largo rato el me glorificará el Espíritu Santo viene para glorificar a Jesús para tomar de Jesús y darnos a nosotros darnos a nosotros mostrarnos y darnos a conocer a Jesús el Espíritu Santo su pega primordial es venir a mostrarnos a Cristo a mostrarnos al Hijo a mostrarnos el carácter de Jesús como respondió como le respondió a la mujer samaritana como le respondió a la mujer que la estaban lapidando con piedras como le respondió a los ciegos que gritaban hijo de David este misericordia de mí ese corazón compasivo esa actitud esa forma de responder es lo que el Espíritu Santo nos viene a mostrar a nosotros en nuestro día a día y al interior de nuestras relaciones al interior de la familia y nosotros queremos inventar la pólvora y queremos leer bueno está bien leer los libros porque mi esposa le encanta leer el libro y a mí me da los puros resúmenes le da todos los libros que quiera pero de eso se trata la obra del Espíritu Santo mostrarnos a Cristo y donde usted puede ver a Jesús en los evangelios cuatro libros distintos autores de distinta condición económica social cultural cuatro miradas y una quinta el libro de los hechos directo en primera persona no hablando de él hablando de mí habla Dios él me glorificará el Espíritu Santo porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes la revelación de Jesús como nuestro sustituto en todo ámbito existente de la vida es por medio de la revelación del Espíritu Santo de ir a buscar eso que está escondido a mis ojos y traerlo a la luz es ir a buscar eso que yo no veo de Jesús y que tanto necesito y el Espíritu Santo va y toma eso de Cristo y me lo pone delante de mis ojos lo trae lo revela de lo escondido de lo que nadie conoce y me lo trae a mi conocimiento para que yo tome decisiones libre y soberanamente libre y soberanamente sin presiones sin manipulación sin engaño sin negociar libre y soberanamente él va y toma de Cristo lo que nosotros no logramos ver y que tanto necesitamos él va a buscarlo y nos lo muestra necesariamente debo comprender la significancia integral de Jesús todo lo que él tiene yo lo necesito esa es la obra del Espíritu Santo como logramos vivir en esos planes de bienestar y no de calamidad como logramos escuchar a Dios para escuchar la voz que habla de buenos planes y de un corazón nuevo para mí entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón eso es lo que estamos haciendo buscando intencionadamente más del Espíritu Santo en nuestras vidas que significa me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón significa recibir la revelación del Espíritu Santo mostrándonos a Jesús que significa me dejaré encontrar afirma el Señor significa voy a poner oído a tu clamor en este lugar seré para ti tu pronto auxilio en las tribulaciones prepararé una mesa delante de tus angustiadores haré que tu copa rebose y el bien y mi bien y mi misericordia te perseguirán todos los días de tu vida y en la casa en esta casa morarás vivirás por largos días es lo que Dios quiere que significa los haré volver del cautiverio voy a traerles libertad sanidad restauración reconciliación regeneración renovación salud emocional física espiritual amén o no amén no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera dijimos tres cosas rápidas las menciono solamente primero el Espíritu Santo glorifica a Cristo Él me glorificará Él me exaltará me honrará me levantará me aplaudirá el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús segundo el Espíritu Santo toma de Cristo de lo que Él tiene Él tomará de Cristo Él tomará de Jesús para mi vida tenemos una relación con Dios Padre y Dios Hijo pero quien nos muestra al Padre es el Espíritu Santo al mostrarnos al Hijo de eso hablaremos en un minuto más tercero el Espíritu Santo revelará a Cristo en nosotros y se lo dará a conocer a ustedes y dijimos la única manera de llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo nuestro sustituto es dejándonos guiar y gobernar por el Espíritu Santo invitar al Espíritu Santo cada mañana a nuestras vidas es pedir más de Cristo más de su carácter más de su corazón más de su amor compasivo más de su temperamento más de sus milagros más de su valentía y resolución y terminamos hablando de los odres que el vino nuevo se echan odres nuevos tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser un odre nuevo para este tiempo me está escuchando ¿verdad? tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser un odre nuevo convencernos que el viejo odre ya no nos sirve mis queridos desde que decidimos intencionalmente y buscar al Espíritu Santo desde ese momento algo ocurrió en nosotros y está el Señor cambiándonos de odre nos está sacando de un odre viejo que no logró hacer los cambios y que ya se expandió lo suficiente ya nos sacó de un odre viejo que ya no nos sirve para fermentar este nuevo vino del Espíritu Santo y este nuevo vino del Espíritu Santo se ha de echar en odres nuevos porque si no se echa en un odre nuevo el odre se va a perder porque se va a reventar por la fermentación del vino nuevo y se perderá el odre nosotros nuestro envase y el vino por eso el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse y por eso el título de esta predica es año del testimonio de Jesús el Espíritu Santo nuestro fiel ayudador debemos comprender que el Espíritu Santo ha cumplido un rol insustituible desde la creación con todos los detalles sabidos y por haber la palabra dice en Génesis capítulo 1 versos 1 al 3 en su primera parte Dios en el principio creó los cielos y la tierra la tierra era un caos total las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios el Espíritu Santo el Espíritu de Jesús el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y Dios dijo el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros es el mismo Espíritu que creó todas las cosas está escuchando necesitamos hacer un orden nuevo amén o no amén el mismo Espíritu que creó todas las cosas que puso en orden todas las cosas el mismo Espíritu es el Espíritu que está en nosotros ahora y con nosotros amén o no amén necesitamos de manera urgente un cambio profundo en nuestra estructura mental escúcheme bien para no segmentar a Dios como el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo necesitamos un cambio en nuestra estructura mental un cambio de mente porque nosotros muchas veces quedamos un poco entrampados a quien le oro voy a seguir avanzando si no me voy a quedar pegado cuando lo segmentamos en nuestro pensamiento no logramos ver la obra del Espíritu Santo en nosotros por siglos y edades el Espíritu Santo ha sido el miembro ignorado de la Trinidad siempre una figura Jesús si es quien nos muestra a Jesús es el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo también habla que puede ser contristado que puede ser apagado que puede ser resistido y es la persona que Jesús dejó en este tiempo para llevarnos a Jesús y al Padre el Espíritu Santo viene en una tarea de preparar la Iglesia los dones los ministerios los servicios la unción para el retorno de Jesús preparar la Iglesia para el retorno de Cristo la revelación de quien es Jesús solo se alcanza en una revelación y una relación de intimidad con el Espíritu Santo tres cosas que quiero enseñar esta mañana Padre oro en este momento para que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a entender estas palabras tú eres nuestra ayuda fiel Espíritu Santo ayúdanos a comprender estas cosas en el nombre de Jesús amén número uno Jesús Jesús el Hijo de Dios fue enviado por el Padre Jesús se sujeta al Padre porque todo lo que enseña el Hijo es lo que el Padre le ha indicado decir y todos sabemos que Dios Padre contiene al Espíritu Santo entonces hay una intervención del Espíritu en esta declaración de Jesús y Jesús dijo yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió Jesús fue enviado por el Padre el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo y sé muy bien que su mandato es vida eterna así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir el Padre contiene al Espíritu Santo y el Padre ha determinado enviar a Jesucristo para enseñarnos la palabra la verdad yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida va conmigo es un relato así ponen atención el Hijo se sujeta al Padre obedece al Padre todo lo que enseña el Hijo es lo que el Padre le ordena decir y cómo decirlo cada detalle de las palabras de Jesús fueron inspiradas en su Padre en el Padre el Padre le habla a Jesús le enseña lo que tiene que decir lo que tiene que hacer y Él es el fiel reflejo del Padre aquí en la tierra el fiel reflejo del Padre Felipe le preguntó Jesús muéstranos al Padre y Jesús le respondió cómo te voy a mostrar al Padre si yo soy el que me ha visto a mí ha visto al Padre yo soy el reflejo del Padre su corazón su mirada su forma de atenderme de cuidarme de cobijarme de defenderme es el Padre en mí lo que tú ves es el accionar del amor del Padre amén o no el Padre que contiene al Espíritu Santo ha determinado enviar a su Hijo Jesucristo el Hijo se sujeta al Padre obedece al Padre todo lo que enseña el Hijo es lo que el Padre le ordenó decir y cómo decirlo dice yo no hago nada por mi cuenta hago todo lo que veo hacer al Padre yo trabajo mientras mi Padre trabaja yo trabajo yo no hago nada adicional todo lo que el Padre hace es lo que yo hago amén el Hijo es el fiel reflejo del Padre lo que dice y cómo lo dice es lo que el Padre dice todo lo que Jesús dice ya lo ha dicho el Padre en esto el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es lo que inunda al Hijo para hablar a nombre del Padre amén está muy está bien número dos el Espíritu Santo fue enviado por el Padre por lo que el Espíritu Santo se sujeta al Padre para dar testimonio de la obra del Hijo nos mostrará al Hijo para recordar lo que el Hijo nos enseñó Jesús dijo todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre el Espíritu Santo fue enviado por el Padre el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho el Espíritu Santo fue enviado por el Padre el Espíritu Santo se sujeta al Padre el Espíritu Santo no hace nada que el Padre no le ordene hacer el Espíritu Santo no dice nada que el Padre no le ha dicho que tiene que decir el Espíritu Santo se sujeta al Padre como el Hijo se sujeta al Padre el Hijo no hace nada por su cuenta hace todo lo que el Padre le ha dicho tanto el Padre como el Hijo tanto el Hijo como el Espíritu Santo se sujetan al Padre es interesante el Espíritu Santo fue enviado por el Padre se sujeta al Padre obedece al Padre es uno con el Padre y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y va ordenando todo es la misma persona el Espíritu Santo fue enviado por el Padre se sujeta al Padre obedece al Padre es uno con el Padre y fue enviado para reemplazar al Hijo aló está escuchando fue enviado para reemplazar al Hijo para que él regresara a los brazos del Padre la promesa del Padre dice enviará al Espíritu Santo su propio Espíritu para enseñarnos y recordarnos la vida de Jesús el Hijo como el modelo de vida a seguir el Espíritu Santo llegó para mostrarnos a Cristo yo se lo he repetido varias veces verdad pero mire imagínense la figura que Dios ha querido revelarnos a nosotros el Hijo no hace nada sino el Padre no se lo muestra el Espíritu Santo no habla nada si el Padre no se lo ha indicado el Espíritu Santo fue enviado por el Padre el Hijo fue enviado por el Padre y ahora el Espíritu Santo tiene la pega de mostrarnos al Hijo ahora él su pega es mostrarnos a Cristo por eso que es tan importante que en esta época en este tiempo en mi casa en mi corazón yo ponga oído a la voz de Dios y comienza a hacer los cambios porque este es el ministerio del Espíritu Santo en este tiempo número 3 el Espíritu Santo fue enviado por Jesús mira el Espíritu Santo fue enviado por Jesús a nombre del Padre es enviado tanto por el Hijo como por el Padre para dar testimonio de sí mismo como el Hijo de Dios cuando venga el Consolador que yo les enviaré aleluya cuando venga el Consolador que yo Jesús les enviaré a nombre del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre él testificará acerca de mí yo les enviaré el Espíritu Santo que procede del Padre es el Espíritu de Dios yo sé que quizás para muchos de ustedes esto es esto sí si lo digo claro pastor si yo donde el pastor lo tengo claro el tema es si lo tenemos claro en el concepto o lo tenemos claro en la práctica del día a día porque el Espíritu Santo vino de parte del Padre a mostrarnos a Jesús el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo y procede del Padre viene de parte del Padre es decir tanto el Padre como el Hijo han enviado su Espíritu para que habite con nosotros y en nosotros de igual forma el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo para dar testimonio del Hijo de sí mismo para mostrarnos a Cristo para mostrarnos al Hijo en todo aquello que nos falta el Espíritu Santo viene a dar testimonio del Hijo viene a hablarnos del Hijo a mostrarnos al Hijo viene a revelarnos al Hijo y en el Hijo mostrarnos al Padre denme un aplauso al Señor por eso que tremendo me encanta es del emoji eso de las redes sociales o sea del Whatsapp el Espíritu Santo viene a dar testimonio del Hijo viene a hablarnos del Hijo a mostrarnos al Hijo a revelarnos al Hijo y en el Hijo mostrarnos al Padre en el Hijo mostrarnos al Padre dijo entonces Tomás en una conversación este es un texto largo pero lo vamos a leer rápidamente dijo entonces Tomás Señor no sabemos a donde vas así que como podemos conocer el camino Jesús le respondió yo soy el camino la verdad y la vida le contestó Jesús nadie llega al Padre si no es por mi amén no si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi Padre y yo desde este momento y ya desde este momento lo conocen y lo han visto a Dios a Dios Padre el mismo que creó los cielos y la tierra a Dios el Padre si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto Señor dijo Felipe muéstranos al Padre y con eso nos basta pero Felipe le dice Jesús tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mi ha visto al Padre como puedes decirme muéstranos al Padre ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Amén o no uno solo uno solo ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras Amén y dice así también le dice Jesús créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí o al menos créanme por las obras mismas ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores Amén o no porque yo vuelvo al Padre dice esto es súper clever es heavy ¿Cachai? ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores ¿Cómo? ¿Por qué? Porque él vuelve al Padre él vuelve al Padre nosotros vamos a hacer obras mayores Amén o no Amén eso es lo que está diciendo la Escritura está diciendo es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy como les envío el Espíritu Santo que los va a guiar a toda la verdad les enseñará todas las cosas ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre cualquier cosa que pidan que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré yo la haré así será glorificado el Padre en el Hijo lo que pida en mi nombre yo lo haré así será glorificado el Padre en el Hijo vamos tengo que llegar a un lugar primero antes de cualquier cosa si ustedes me aman le dijo el Señor obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes si lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes amén o amén eso es la palabra de Dios deme un aplauso más grande al Señor porque está en nosotros y con nosotros contenemos a Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nosotros en nuestra humanidad en este cuerpo entonces queridos preciosos hermanos dependerá de nosotros y sólo de nosotros que Dios haga con nosotros todo lo que tanto anhelamos que Dios haga con nosotros porque están todos los recursos está todo dado todos los recursos dispuestos disponibles ahí están al alcance de la mano a la distancia del alcance de la mano cuando hablamos del reino de Dios venga nosotros tu reino otra versión dice está al alcance de la mano el reino de Dios todo el poder del siglo venidero todas las promesas todos los milagros todos los prodigios todos los portentos todo aquello que para mí para muchos de nosotros quizás ha sido motivo de frustración porque no hemos visto todo lo que anhelamos ver la palabra dice que está al alcance de la mano pero ustedes si lo dice así y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre el Espíritu Santo el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conocen pero ustedes si lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo y procede del Padre viene del Padre es decir tanto el Padre como el Hijo han enviado su Espíritu para que evite con nosotros y en nosotros y lo expresemos a través de nuestro testimonio está escuchando y lo expresemos a través de nuestro testimonio adora solo a Dios ¿se acuerda del texto verdad? adora solo a Dios el testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía cuatro cosas muy rápidas ¿cómo visibilizamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en este tiempo? número uno en nuestro nacimiento espiritual como creyentes en Cristo ¿cómo puede uno nacer de nuevo? siendo ya viejo le preguntó Nicodemo ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? yo te aseguro lo dijo el Señor que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús lo que nace del cuerpo es cuerpo lo que nace del Espíritu es Espíritu y nosotros hemos nacido del Espíritu amén o no amén el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador fuimos sellados comprados por sangre no por precio un precio de sangre y nos entregó su Espíritu el Espíritu Santo primero con los discípulos para estar con ellos pero luego que Jesús partió para estar en ellos antes de que Jesús partiera el Espíritu Santo estaba con ellos los acompañaba iba con ellos pero luego que Jesús ascendió a los cielos el Espíritu Santo fue derramado ¿se acuerdan este texto bíblico? ¿verdad? y ahí el Espíritu Santo vino y se posó sobre los discípulos no solamente estaba con ellos ahora estaba en ellos dentro de ellos amén número dos cómo o dónde logramos ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas en recibir poder para dar testimonio y ser testigos de la obra de Dios en todo tiempo y en todo lugar pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra 1 Corintios 2 4 y 5 dice no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes dice Pablo sino con demostración del Espíritu del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios y por eso es tan urgente una relación de intimidad con Dios con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo porque cuando nosotros nos vamos más en la volada teológica en el concepto en una mirada global de algo nosotros perdemos la sensibilidad del Espíritu por eso el Espíritu le dice para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana nuestra fe no se sostiene en nuestra sabiduría nuestra fe no se sostiene en el conocimiento nuestra fe se sostiene en la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros el Espíritu Santo vino a darnos poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra con Puerto Monta incluido así que yo quiero animarte a buscar a Dios con desespero tres como también podemos ver la obra del Espíritu Santo cuando no podemos expresar con palabras las urgencias incontenibles de nuestro corazón ahí el Espíritu acude a socorrernos para interceder por nosotros así mismo dice nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos no sabemos que pedir pero el Espíritu el Espíritu Santo el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse que no pueden expresarse con palabras y Dios aleluya escúcheme bien y Dios y Dios el Padre que examina los corazones sabe cuál es la intención de su propio Espíritu porque el Espíritu de Dios su propio Espíritu intercede por nosotros conforme la voluntad de Dios amén o no eso es potente eso es tremendo amén o no es impresionante y no estamos hablando mis queridos de que todos debemos hablar en lenguas no estamos diciendo aquí solamente lo que habla en lenguas puede identificarse con este texto así mismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y alguien podrá creer que solamente es exclusivo de aquellos que oran en el Espíritu pero no es así porque tu dolor tu quebranto tu gemido es una expresión de lo profundo de tu corazón en aquello donde tú necesitas urgente que Dios haga algo y si no te mueres y ese quebranto y ese dolor que no sé expresarlo con palabras no sé cómo decirle a Dios cómo me siento no sé cómo decirle a Dios cómo me puedo sentir sano no sé cómo puedo decirle a Dios que me libre la culpa no sé cómo expresarle al Señor en esa instancia donde ya no hay palabras donde el quebranto del corazón es un dolor incontenible viene el Espíritu Santo y Él intercede por nosotros y como intercede conforme al mismo Espíritu de Dios no se equivoca no está intercediendo en forma equivocada porque Él pide conforme a la voluntad de Dios se va derecho al hueso pero eso lo logramos sólo mis queridos con una relación intencionada de pedirle al Espíritu Santo todas las mañanas bienvenido Espíritu Santo buenos días Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo enséñame a Jesús Padre en el nombre de Jesús muéstrame con tu Espíritu en mi corazón cuánto tengo que cambiar Padre en el nombre de Jesús ayúdame que tu Espíritu Santo que está en mí me revele aquello que no está bien Padre tráeme a mi memoria con tu Espíritu Santo aquel texto bíblico que necesito tener ahora en este momento pero si no hay relación con el Espíritu Santo ese nivel de intimidad no tenemos lo necesario este es un texto largo pero lo voy a leer rápidamente ya en unos minutitos como tenemos como vemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas en la revelación de escuchar comprender y aplicar el mensaje de Cristo como una verdad del Espíritu la palabra dice primera de Corintios dice sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman ahora bien sin embargo no obstante Dios nos ha revelado esto lo que ninguno ojo ha visto lo que ningún oído ha escuchado lo que ninguna mente ha concebido nada de eso sin embargo Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios en efecto quien conoce los pensamientos del surhumano sino su propio Espíritu que está en él así mismo nadie conoce escúchame bien los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios amén o no amén nosotros no tenemos un pensamiento construido en una sociedad humana caída nosotros tenemos un pensamiento construido en una relación personal con Dios como Padre con Jesús como nuestro Señor y Salvador y con su Espíritu Santo que nos va a guiar a toda la verdad amén o no amén nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido si no tengo una relación personal e íntima con el Espíritu Santo difícilmente voy a comprender la gracia difícilmente voy a extender perdón sobre mí mismo cada vez que me equivoque y que no le cuenta a nadie el cóndoro que me mandé pero como yo sé que me embarré y me siento culpable y me pego en mis pechitos aquí ¿no es cierto? y como nadie sabe solo Dios sabe y ahí en el Espíritu Santo hablándonos de la gracia esto es precisamente de lo que hablamos no con palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales termino con esto Juan 14 verso 15 al 20 si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos si quieren pueden subirlo de music boy all john ¿cómo se dice joven? john de music john o los music all oye pero ¿por qué quedamos mirando al robertito? no al robertito ustedes van para allá así que no se rían mucho miren lo que dice la escritura vamos terminando si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos mira que lindo este texto ponga atención si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre el espíritu de verdad aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conocen pero ustedes si lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes escuche bien esto ahora no los voy a dejar huérfanos escuche bien volveré a ustedes escuche esto dentro de poco el mundo ya no me verá más pero ustedes si me verán escuche esto pero ustedes si me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán y ahora miren lo que viene en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi padre y ustedes en mi y yo en ustedes el padre el hijo y el espíritu santo dentro de nosotros repito en aquel día ustedes se dan cuenta de que yo estoy en mi padre el padre yo estoy en mi padre ustedes están en mí y mi espíritu está en ustedes el padre el hijo y el espíritu santo todos y cada uno de nosotros en esta sala en forma individual contienen a Dios dentro de nosotros dentro de nuestro ser yo sé que esto usted lo sabe lo sé yo estoy clarito que lo sabe pero tú y yo necesitamos escucharlo otra vez porque luchamos con nosotros luchamos con nuestra humanidad luchamos con nuestro carácter luchamos con nuestro temperamento luchamos con nuestra forma de ser luchamos con nuestras adicciones luchamos con nuestra enfermedad luchamos con nuestros temores nuestras inseguridades luchamos contra aquellos que procuran el mal de nosotros luchamos la palabra dice que nos prepara una mesa delante de todos los que nos angustian luchamos con todo eso pero luchamos vanamente porque todos tenemos a Dios dentro de nosotros aló 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 y estamos a la distancia escúcheme bien estamos estamos a la distancia de decirle Señor ven Espíritu Santo ven ayúdame en mi debilidad anda al Padre intercede por mí conforme la voluntad de Dios porque yo no sé cómo decirle al Padre que me ayude y eso está a la distancia a la distancia a la distancia de tan solo una declaración de dependencia de Dios está escuchando verbalizar mire yo le voy a decir algo el diablo no es omnisciente es decir el diablo no se entera de lo que usted está pensando escúcheme bien Dios es omnisciente Dios sabe lo que pensamos escúcheme bien entonces cuando yo no verbalizo en voz alta no digo Padre Padre ayúdame Padre socórreme cuando yo no digo nada de eso el diablo jamás se está enterando que tú estás buscando al Padre porque él no es omnisciente si perdón si tú lo dices en el pensamiento pero si lo dices en el pensamiento jamás se enterará de que tú estás buscando al Padre por eso dice la palabra todo lo que tú digas con tu boca eso te será hecho no me escuchaba lo que estoy hablando todo lo que tú digas con tu boca eso te será hecho en la lengua hay poder para dar vida y para dar muerte es el poder es el poder de las palabras está escuchando entonces si usted verbaliza a Dios Espíritu Santo ven Padre ven Jesús ayúdame Padre ven ven Padre Padre mío ayúdame Dios mío ayúdame Señor ayúdame Señor como el diablo casi tiene buen oído sabe que no puede siquiera acercarse sobre tu vida no puede acercarse porque donde está el Señor no hay nada de maldad presente y aunque este diablo cochino nos acusa día y noche tenemos a nuestro abogado a Jesucristo el justo que pagó por nuestros pecados y nos dio su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad y enseñarnos todas las cosas y convencernos de aquello que no está bien para hacer los cambios que tanto tú y yo necesitamos y de eso yo soy el primero Señor yo te ruego en esta tarde que no permitas bajo ninguna circunstancia que esta palabra Señor que tú nos has lanzado de tu corazón a nuestro corazón quede retenida en nuestra religiosidad quede retenida en nuestros temores en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús tú has cantado en esta mañana con una voz hermosa una voz melodiosa Padre en el nombre de Jesús hay profeta en esta tierra hay profeta en esta tierra Señor una palabra profética que viene de tu corazón Señor sobre esta casa Señor sobre esta casa venga tu reino sobre esta casa Señor derrámate de este lugar Padre en el nombre de Jesús en el poder de tu Espíritu Santo que esta palabra quede retenida en el corazón de tus hijos